Mi nombre es Gustavo Nariz, es pastelero, desde hace casi 30 años en esta divina profesión. Huevo, harina, manteca, crema, azúcar, son como los ABC para toda pastelería. Pasión tengo de libros, me gusta mucho leer y muchas veces en varios referentes míos de la pastelería, muchos libros de ellos, donde uno también absorbe y mama toda esa cultura de ellos y lo pone a la práctica, lo interpreta, lo va adaptando. Tengo un libro, divinamente, por suerte mío. Siempre me atrajo mucho lo que era lo minucioso, las estructuras, me gusta la arquitectura. Entonces siempre de la pastelería, además de venir de familia, de mi nona y de mi madre, uno lo fue mamando recuerdos de mi nona haciendo desde salado hasta dulce, contarnos en familia, mi madre, desde que estaba en la panza con los bellos ruidos de las batidoras y demás. Yo siempre digo que de día a día siempre hay que aprender algo nuevo, del que tengo al lado o del que sea, pero de eso se trata.